Se viene un circuito muy particular para el turismo carretera. Julián, como lo es Posadas, ¿qué imaginás que puede suceder con el Ford? Tengo buenas expectativas. Creo que puede ser un buen circuito para nosotros. No para la marca, sino para el funcionamiento que tiene mi auto. Por la experiencia que he ido teniendo en los circuitos que vamos en el transcurso del año, creo que es un circuito que nos puede caer bien. Qué amargura te agarró en Rafaela, ¿no? Te veíamos cuando terminó la serie casi ahí al borde de las lágrimas. Una impotencia tremenda. Sí, sí, porque, qué sé yo, cuando recibís un toque así de atrás, te da mucha bronca porque es un error, me parece evitable. Y nada, a mí me condicionó el fin de semana. O sea, te hace largar en un circuito que es difícil avanzar. Puesto 39 largué, con un auto que estábamos para terminar entre los 5, que estábamos para terminar bien, sumando buenos puntos. Entonces, me costó asimilarlo. ¿Por qué hoy es tan difícil, y uno lo ve en las carreras en los últimos tiempos, en Rafaela, poder superar autos, siendo que hace algunos años era todo lo contrario? Me parece que la paridad es un principal problema para eso. Tan parejo el rendimiento entre los autos que es difícil girar más rápido que el de adelante. También que perdés un poquito de carga en los curbones, lo que tenés que levantar en el curbón después te hace que no llegues con una posibilidad clara de sobrepaso a las chicanas. Entonces, son varias las cosas que afectan y no es tan fácil como años anteriores. ¿Cómo llega el auto por un lado y el motor por el otro? ¿Qué has hablado con el equipo? Las dos cosas llegan bien. No hablé mucho, no hay grandes cambios. Tenemos un setup base que es con el que ya vamos prácticamente a todos los circuitos. El auto funciona bien, el motor también. Mauri Candela con el motor ya sabe lo que tiene que hacer. Coco, Nano que es el encargado del auto y todos los chicos del taller también saben lo que tienen que hacer con el auto. Y en mi caso preparándome físicamente y mentalmente para dar el 100%. En el podio de las cosas necesarias y que tienen que funcionar 100%, ¿ponemos el freno en posadas? El freno es muy importante, el freno es muy importante. Hemos ido trabajando carrera tras carrera. Creo que es lo que más nos lleva o lo que más tiempo nos ha llevado a adaptar a mi gusto el freno. Cuando llegué al auto, Coco con el equipo tenían otras bombas de freno y usan de manera distinta la regulación, la pedalera y un montón de cosas. Que me adapté, fui rápido de un principio pero no estoy a gusto. Entonces hemos ido cambiando distintas cosas y cada vez lo vamos mejorando un poquito más. ¿Es uno de los detalles donde más difieren ustedes los pilotos el tema del frenado? Me parece que sí, me parece que sí. Yo por gusto más que nada, creo que en mi caso por ejemplo uso poca presión en el pedal. No me gusta hacerle mucha fuerza. Hay otros pilotos que necesitan el pedal muy duro, hacerle mucha fuerza al pedal para tener más sensibilidad. En mi caso me parece todo lo contrario. Mientras más blando el pedal más sensibilidad tengo. Y ahí va un poco el gusto de cada piloto. Gracias Juli, que sea un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias, un cariño grande. Hasta luego. Gracias.